Vamos a presentar el amplificador EFFA y sus propiedades. Comenzaremos el vídeo describiendo el funcionamiento de las propiedades del amplificador EFFA. Luego veremos cuál es la dependencia de la ganancia del amplificador con la potencia de bombeo y la longitud de la fibra dopada. Acabaremos viendo algunos ejemplos comerciales. Al acabar este vídeo serás capaz de enumerar las características de un EFFA relacionar la ganancia del EFFA con su longitud y con la potencia de bombeo y asociar el EFFA con su banda de frecuencias de funcionamiento. Las siglas de EFFA corresponden a amplificador de fibra dopada con hervio y justamente eso es lo que es, una fibra normal en la cual el núcleo se ha dopado con iones de hervio. De esta forma conseguimos un elemento amplificador que es un trozo de fibra, es compatible con el medio que usamos luego para el enlace, la fibra, que su comportamiento es insensible a la polariación, amplifica por igual todas las polariaciones. Y aunque el caso más habitual, con gran diferencia, es la fibra dopada con hervio, existen otros tipos de amplificadores de fibra dopada con interbio, para el soedimio o neodimio, que lo que buscan es amplificar otras bandas de frecuencia. Bien, el funcionamiento del EFFA se basa en que mediante un bombeo con una fuente óptica adicional de diferentes longitudes de onda, aquí veis para el caso para 514 hasta 1480 nanómetros, esto va a provocar transiciones en los niveles energéticos de los electrones de iones de hervio que van a pasar a diferentes bandas de conducción. De todas ellas, las más utilizadas con gran diferencia son el bombeo con 980 nanómetros y con 1480 nanómetros, porque este bombeo provoca la excitación de dos electrones, que luego va a provocar una transición de esos niveles al nivel fundamental, que vemos aquí, la banda de Valencia, y eso provocará emisión en la banda de tercera ventana, en torno de 1540 nanómetros. Posibles configuraciones del EFFA, una como vemos aquí, pues hacemos el bombeo, lo introducimos junto con la señal de entrada mediante un multiplexor, y la fibra dopada está aislada mediante dos aisladores, que provocan que las señales solo circulen en la dirección que queremos, y como veis al final tenemos un filtro óptico para reducir el ruido a ese y de paso eliminar cualquier potencia residual de bombeo. Otra opción es que el bombeo se propague en la dirección contraria a la dirección que se propaga la señal. O podemos tener un bombeo en ambas direcciones. Cada una de esas opciones tiene características distintas en cuanto a la potencia de saturación, el nivel de cifra de ruido. Aquí podemos ver una respuesta de cuál sería la ganancia que conseguimos con un EFFA en función de la potencia de bombeo. En este caso, para una potencia de señal muy baja, estamos en baja señal, y la potencia de bombeo en la longitud de antes de 1480. Vemos una zona que se ve caracterizada por la evidencia de bombeo en la que rápidamente aumenta la ganancia a medida que aumentamos la potencia de bombeo. Pero llega un momento que aunque aumentemos más la potencia de bombeo, la ganancia se mantiene constante. Por más que bombeemos, por más que provoquemos inversión de población, ya no hay más guiones de erbios a los cuales excitar. Vamos a analizar ahora cuál es la dependencia de la ganancia del EFFA con la longitud de la fibra adopada cuando tenemos una potencia de bombeo fija. Aquí tenemos diversas curvas para diferencias poderias de bombeo. Si nos fijamos en una de ellas, por ejemplo la de 4 milivatios, vemos el comportamiento que tiene que al aumentar la longitud vamos mejorando la ganancia, pues tenemos una mayor distancia en la cual la emisión de estimulanda está actuando sobre la potencia de entrada. Pero vemos también que esa curva llega un momento que tiene un pico de ganancia y a partir de ahí, al aumentar la longitud, no conseguimos mayor ganancia sino menor ganancia. Esto se debe a que con esa potencia fija y con esa longitud llega un momento en el que se agotan los iones de erbio que están excitados y ya no conseguimos mayor dimisión estimulada. En cambio, al aumentar la longitud, lo único que conseguimos son aumentar pérdidas. Por eso, ya para una cierta potencia de bombeo, llega un momento en que ya no conseguimos mayor ganancia. Si quisiéramos mayor ganancia, como vemos, pues tendríamos que aumentar la potencia de bombeo. Bien, concretamente para la curva de este caso de la potencia de 4 milivatios, vemos que somos capaces de llegar a tener una ganancia de 30 dB cuando la longitud es de 25 metros. Aquí podemos ver la respuesta en frecuencia de UNEDFA para tres valores de potencia de entrada. Si nos fijamos en la respuesta para una potencia de entrada más baja, menos 30 dBm, vemos que tenemos unas variaciones muy grandes de ganancia, de en torno de 10 dB. Pero, si nos fijamos también en las respuestas para potencias más altas, vemos que la curva se aplana. Tenemos menos ganancia, pero hay menos variación entre ellas. Esto nos da una idea de que si conseguimos el amplificador trabajando en la zona de saturación, es decir, potencias de entrada más altas, su respuesta en frecuencia es más uniforme. Es bastante habitual tener a los EFAA trabajando en saturación. Bien, es importante que nos fijemos que los EFAA solo van a funcionar en la banda C, que es la banda que va de 1530 a 1575 nm, que en cualquier caso es la banda más utilizada para comunicaciones de larga distancia, en aquella en la que hacen falta los amplificadores, por lo tanto es el tipo de amplificador más utilizado, pero, si quisiéramos amplificar para segunda ventana, para primera ventana, es posible, y existen dispositivos comerciales, que en vez de dopar con nervio, pues dopan con iterbio, neodimio, praseodimio. Bien, en este caso concreto que tenemos aquí, fijaros que la ganancia mayor la hemos obtenido para, en el entorno de 1530 a 1535, una ganancia de hasta 45 dB, pero solo vale para señales de potencia muy bajas. Bien, aquí os muestro ejemplos de dispositivos comerciales. El EFAA, en este caso, como la estructura parecida que hemos visto, pues tenemos dos aisladores, que nos aseguran que las niñas solo se propagan en una cierta dirección. Vemos que el bombeo, en este caso, da 980 nm, y fijaros que antes y después del amplificador hay un metidor de potencia, eso que indica aquí como MPD, que lo que va a hacer es ajustar un poco la potencia de bombeo, en función del nivel de la señal que entra, para tener al amplificador trabajando en saturación, si es posible. En cuanto a las características, pues vemos una potencia de saturación típica de 16 dB, que está bastante bien, una ganancia muy alta, de 28 dB típicos, con una potencia de entrada de menos 30 dB. Por lo tanto, si en saturación tendríamos una ganancia de 25 dB, y la cifra de ruido, 4,5 dB, vemos que es bastante mejor que los amplificadores SOA. Aquí tenéis otro amplificador, en este caso es en formato RAC, y este lo he elegido porque tiene, como veis, un bombeo doble. Bombeamos en 980 y en 1.480, es decir, tenemos dos amplificadores seguidos. Igual que antes, pues existe unos medios de potencia de la entrada y la salida, para ajustar las potencias de bombeo. En este caso, pues las ganancias que tenemos, 30 dB, como siempre para potencias bajas, y una cifra de ruido de 5 dB. Con conclusiones de este vídeo, indicar que el lenzas en amplificador óptico con mayor implantación en sistemas de comunicación y ópticos, gracias a la diversidad de configuraciones que permiten, a la hora de personalizarlo, en cuanto a su longitud, longitud de onda de bombeo, potencia de bombeo, dirección de bombeo respecto a la dirección de propagación. Además, es posible obtener fácilmente amplificadores de alta ganancia, con bajo nivel de ruido, y la integración con la fibra óptica es inmediata al tratarse de un amplificador basado en un medio, que es la propia fibra óptica. Por otra parte, su comportamiento es insensible a la polarización. En el caso de trabajar con sistemas de gran ancho de banda, WDD o un montón de canales, hay que tener en cuenta que el aplicador EFA tiene una respuesta frecuencial no uniforme, lo cual llegaría a que, en el caso de necesitarlo, habría que utilizar algún tipo de mecanismo de ecualización. Por otra parte, el EFA tiene su respuesta limitada a la banda C, que por otro lado es la banda más utilizada. Aún así, en el caso de necesitar amplificadores basados en este mismo fenómeno, pues es posible dopar con otros materiales que no sean el erbio, y conseguir amplificadores para transbanda. Aún así, su grado de utilización es muchísimo mejor. ¡Suscríbete al canal!